La muerte va a seguir a tus espaldas, mientras la vida esté postrada en tu pupila La vida postrada en tus pupilas, la misma loba, otra chula del minifalda, cabello color caoba Renació ya tantas veces que ni la muerte la sombra, no te le puedes esconder y si le debes te la cobra Con veneno como cobra, en serio, eterna como las numeraciones, instantánea como un trueno Un aeroplano desbordándose en el cielo, una bala perdida atravesando un sombrero Una chispa encendida cayendo sobre el velo de una novia en plena boda Una catástrofe irreparable, incomparable joya, se deja ser tuya, pero después de acariciarte te degolla Como un mil insecto cual araña, es una mantis religiosa, pero no temas, la muerte también suele ser maravillosa Rasgándote las espaldas en la vida, te enseña a valorar las cosas Y no las materiales, sino más bien circunstancias y leyes universales Bueno, placentera como sombra, también letal como el veneno Rencores le tengo, pero heme aquí bebiendo de su seno De hoy en adelante no dejo nada pendiente, por si mañana me muero Y sé que la vida es un instante, desde el vientre hasta la tumba El tiempo es eterno, pero no existe nunca, es ley universal Se encuentra lo que se busca, todo es un boomerang, aunque a algunos nos disgusta Y hay que aprovechar hasta que se pudra el cuero Estoy viéndola pasar con marihuana debajo de este sombrero Muy rápido se me va, es un tren ligero A toda velocidad y a punto de descarrilar, donde todos somos pasajeros La vida un instante, desde el vientre hasta la tumba El tiempo es eterno, pero no existe nunca Es ley universal, se encuentra lo que se busca Todo es un boomerang, aunque a algunos nos disgusta Y hay que disfrutar hasta que se pudre el cuero Hoy no dejo nada pendiente, por si mañana me muero Y escucha por qué El mundo es un hospital psiquiátrico, patrocinio del clero La fe una camisa de fuerza, la sociedad es un loquero La cura unas cubas, dos limones, un salero Me dejé de envenenar, ya solo disfruto la hierba A veces suelo ayunar y no por religión O porque una parte de mi cuerpo está enferma Lo agradezco de verdad, quiero llegar al panteón sin pasar por el hospital Que más diera por un paro al corazón o una muerte natural No quiero ni que se entere, no quiero ni funeral No quiero ceremonia ni ver a mi gente llorar Solo quiero que me recuerden y pronto nos volvemos a encontrar Voy a seguir erguido, aunque de viejo se me doble la espina dorsal Que me entierren con mi madre a un ladito de su rosal Un sabadito tranquilo con un atardecer de postal Quiero a mi hermana feliz y con su vida en paz Y que más puedo pedir, si en verdad todo lo tengo Buena salud, tengo comida y por suerte aún a mis viejos Ha sido voluntad propia, si alguna vez me faltó un techo Pero jamás una mano, solo me faltó mi hermano Aunque tuve que entenderlo Bien trazado este camino, aunque no siempre me fui recto Eso me llevó a paisajes que muy pocos podrán verlo Lo poco que se me lo enseñaron mis padres y el pavimento Siempre tuve respeto y amor por la calle Que me mate si es que miento Y la vida que está postrada en tu pupila, bendita